Mira, aquí tenemos un montón de rengers, wey, versus cinco kaisers, kaisers los mató a todos, wey, que raro, ¿no? Ay, Dios santo, que Jesús nos pille con pesante, dibujos muy chivis, wow, ¿cómo está este dibujo de esta síndrama? Aquí está Morgana con tres plátanos, Morgana con un plátano, eh, raro, brother, esto es extraño, cabrón, muy extraño, Akali después de que le quitan el sabre, este, más dibujos chivis, muchos, y otro dibujo chivis, ¿Qué hace sentir a la gente poderosa, dinero, estatus social, matar a la DC y ver cómo yo me intento escapar? Madre mía, viejo, que gente más... Listo, explicando por qué hace el click cada casita, wey, acaba de toxicidad. Click en cuatro casitas, wey, y se acaba con la toxicidad, wey. ¿Por qué no acabaría con la toxicidad, wey? Que extraño, wey, si estoy explicando la toxicidad, wey. LOL, mira este dibujo, wey, está bien mamón, wey. Mira quién está hablando, wey, de nalgas, wey. Y es la Irelia, wey, que cosa más extraña. Eh, miren esto, wey, es una Akaiza con ballet, que loco. Riot Games elimina el sable pistola del juego, ¿o qué esto se eliminaron en la pretemporada? ¡Al fin vencí al Hombre Araña! ¡Al fin vencí a Akali, cabrón, diablo! Vaime bonito en faldita, wey, what the fuck. Julio Profe, gracias comunidad gamer. Uy, qué bueno, qué alegría, wey. Esto nos da salud y futuro, wey, como personas, ¿no? El diablo, wey, qué pedo. El Urgo y el Yori misimuta. Mi compa, rifatela. Quedas tú y yo con nueve mil de pi. ¿Qué pedo? Manute cantando, a ver. ¡Qué bueno está ese Manute cantando, wey! ¡A la verga, wey, Manute! ¡No sabía ese secreto tuyo! ¡Diablos! Manute, ¿cómo sabes cantar, papu? Eres un Zed totalmente muy placiente, triplaciente y omnisciente, cabrón. ¿Qué parece Team Terminator? ¿Wey? ¿Wey? ¿Cabrón? ¿Demonios, wey? Es la razón por la que creo en Dios, wey. ¡Sana madre de Cristo, wey! ¡Qué pedo, wey! En los asesinos, después de matar y guanchotear. Y el nuevo Dractar dice, tú no has visto. No, para. ¿Qué es esto? O sea, un ADC mató a Zed. What the fuck? Temporada 11. ¿Qué clase de Urf es este? A ver, se hable pistola. Rift. Y ahí ya se está al fondo ahí. Y mientras tanto, está ahí allí y todos los ADC gozando la mano, gozando. Rito aquí, antes de iniciar la partida, preguntándote si tú realmente crees la comunidad. Yo, realmente, desiste. O sea, Rito cree que va a acabar la toxicidad solamente poniendo para rellenar cuatro casillas, cabrón. Con cuatro casillas ya acaba con la toxicidad. ¡Mi madre, wey! Y por eso era el meme de Ibai explicando por qué cuatro casillas. ¿Qué carajo? ¿De demonios? What the fuck? ¿Qué carajos es esto? Org con el nuevo objeto, ¿no? La mejora de Org con el nuevo objeto. Esto es raro. El llanto de la mumu fue mejorado. Wow, qué bueno. LOL, mira ese objeto. Deja la gente con... Morde, ¿qué? Morde, ulti. Eh, no sé. Eh, ¿qué? Después de la ulti de Morde. Morde se buggeó. What? Morde. Morde se volvió etéreo. Morde se volvió tridimensional, cabrón. Morde se volvió viajero del tiempo. Morde se volvió ser todopoderoso, cabrón. Mira. No está en el plano de los vivos. Ni en el de los muertos. No puede ser tarjeteado. Eh, ¿sabéis una cosa? Me pasó algo bastante raro. Ayer estaba jugando en el PP, LOL. Y fue bien, sin lag ni nada. Mientras tanto, Riot King con el server. ¡Máxima poder! Mira, aquí tenemos una pelea de peleadores. Tres doritos después. ¿Están más grandes o qué? A Cali durante la pretemporada 2021. Una escudadora en un sable de pistola. Sables de aguas también fue eliminado. Or. ¿Me forgas un sable de pistola? Hashtag. No. Qué sad, Dios. Pobre minio. A la verga, dijo. Los nuevos objetos. ¿Dónde estoy? Anunciamos los campeones deshabilitados del UR. En orden alfabético. Jodir. Eso es todo. ¿Qué carajos, wey? El contrato de no flamear. Yo. A la mames, wey. No mames, wey. Esperen. Esperen. Puedo explicarlo. Tienes interacciones del universo distintas incluyendo la base. Pero yo solamente tengo cuatro sublimes universos incluyendo la base. Cuatro. A mí solamente las interacciones Academia del Combate y el universo base. What the fuck? Eso está en todo. Esperen. ¿A ustedes le hablan del universo base? Cuando ves al Zack arrastrándose para sobrevivir. Patético. Cuando mi hija me presenta a su novio. Buenas, señor. ¿Soporte o ADC? Sí, es cierto. Sí, es cierto. En la partida hay alguien que dice, che, manco. ¿Quién? Yo. Pobre yazo. Mira, esto es un TikTok. Aquí tenemos que ver algo curioso. Algo curioso, dije. Por favor, dime algo que valga la pena. Se lo va a robar, ¿verdad? Se lo va a robar. Lo vendieron. Dos, dos, uno, go. A la verga. Zapó a Warwin solamente por un escurridizo. Qué loco. Míralo. Al Warwin lo tiene pegado como Carcomaría. La nueva Hidra funciona en campeones de rango. ¿Cómo carajos? No, no puede ser verdad. No, mano. No, mano. No. ¿Qué has hecho, Rito? Por algo, esa mierda no funcionaba. Porque estaría requeter roto. ¿Qué has hecho, Río? ¿Qué has hecho, Río? O sea, Rito está cometiendo las mismas cagadas que cometió en la temporada dos, cabrón. ¿Cómo viajar en el tiempo, güey? La Hidra de rango no servía desde eones, carnal. Eones de tiempo, güey. El barril es de... ¿Qué carajos, güey? ¿Por qué? ¿Por qué las balas de Gunplan aplican eso, güey? ¿Qué pedo? No puede ser que Katarina funcione. A la mierda, carnal. Usos y muy peligrosos en la nueva temporada. Desde hace años que no veía algo así. No importa cuánto me nerfé. Seguiré siendo el jefe. Me sacaron mi pistolita de agua. Pobrecita Kali, cabrón. Le han quitado todo. Muslos de Irelia, muslos de Akali. Una gran diferencia. Cuando le tiras todo el combo. Pero el sete con la W cargada. Se mitiga hasta la chancla de la vieja. Loco. Mi cara está sorprendente, men. 11 horas de gaming. Versus una hora de clases online. Equilibrio. Aquí tenemos una Katlin, güey, con un punk. Cuando la Nico se hace la Will Detail. Cabrón. Qué Nico más rara, carnal. Qué feo. Hacese a punto de ICFK en 3, 2, 1. No entiendo por qué no se me acerca nadie. Y todos los días uso Axel. League of Legends. Yo no le temo a nada. Pero a esto daño verdadero cada tres básicos. Me aterra, cabrón. Es que tú estás re que te pergas roto. Mujeres, hombres. Los que dicen GG cuando pierden una partida. Hola, Steve. Hola, Apelios. Carajos. Qué vergas, güey. Esa es Minecraft. Y Apelios, güey. O sea que, bueno. El puto es que Steve va a ir a Smash. Y Apelios parece que tiene 5 armas, güey. A cabrón. Y va a tener 5 armas en el Smash. Qué pedo. Una vaina, güey. Qué buena está esta imagen. La gente que dice que es difícil jugar Kiyana. Con una sola mano. Aún no entiendo por qué no usan las dos manos. A la verga. Ya caché. A Kali después de la gran cantidad de enemigos que le han dado. Desde la actualización de su lanzamiento. Bueno, Auxilio me parezca. La anda estripado. Y dice Auxilio me parezca. Ay, Dios. ¿Qué has hecho? Mira, aquí tenemos, güey. Un siren, güey. Que acaba de picarlo, güey. Una Evelyn, güey. Que mató a Kaisa. Y a Kali va a ser culpada. Wow, qué loco, carnal. Reporte por reportar inactividad. Automáticamente yo no entiendo nada, carnal. ¿Qué traes en la mochila? Tu hijo de tu puta madre. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Güey, miren este dibujo, cabrón. Qué raro. Wow, qué raro, qué raro. Wow, está chidísimo esto. Esto está hiper mega chup... What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Declarías a tu mejor amigo cambio de unos un millón de dólares? Las pibas, no. Yo la quiero mucho, los pibes. ¡Te vas de paseo! Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. ¿Declarías a tu mejor amigo por un millón de dólares? Y los hombres te vas de paseo. Qué pedo, qué pedo, qué pedo, güey. La imagen de este está cabrón, hermano. Yasu en el tutorial, a ver. Yasu en el tutorial, eh. ¿Eh? ¿Eh? Eso es el Yasu en el tutorial, cabrón. What? Yasu. ¿Cómo uno no puede tomar en serio, güey? Yasu en el tutorial, güey. Se muere solo, cabrón. ¿Qué men? ¿Qué pedo, güey? Se muere solo. En serio, Yasu en el tutorial es tan pendejo, cabrón. Wow, esta... Sibir está cabrona, mano. Uno, dos, tres. Curación. Y nada, me dañas, mi estilo. ¡Suscríbete!